Señoras y señores Súbele papá Toda la gente del sonido dinámico Vámonos a iniciarse con la doble S Dale papá La mano arriba, la mano arriba Que llore, que llore, que llore, que llore, que llore Nelson, quédate, quédate Trabiesos de Santa Bárbara Almoloya Junior, John Membro Esa noche la sangre nueva Dale son divino Ahí está especialmente la dinámica de Beguer Para Chucho, para Mito Nacional, a Zona Sur Ahí está para San Ramón con el Horván Satrace Armando Tiernos Guarios Y la doble S ¡Mira qué bonito papá! Ahí está para Mendo y Samor Fernanda Bailarás, gozarás Con los juniors a chamear Sentir la cabeza En camino Para Chucho, para Chucho, para Chucho, para Chucho Y el Chachino, para Chucho, para Chucho Llego la coneja de Cancillo a San Nueva York Los niños forever y la cargaña para ese micro Para no llegar para el chane, para Chimino César Esa noche en la sangre nueva La mano arriba, la mano arriba Que llore, que llore, que llore Súbale papá Esa noche para ser navidad Entre espinas y nopales A todos mis carlanes, pocos pero roncos La gran familia Pichón Pichocito Para Perrita, Pisona, Sonrisa, Sonfava Para Chucky, Añegui Para Connie, Gabi Franco Tiradona es de Coronado ¡Échale papá, lleve! ¡Échale papá, lleve! Y la chica La chica de X Sábado son Súbale papá Súbale papá Al compás de mi bar Hablando uno, dos y tres Con los juniors otra vez Haciendo Dale ese abrazo En la esquina nos deslacemos De la cabina llegamos con los juniors Ya nos reportamos Toda la gente desde Aguartén Huevita en la bella Que venimos apoyando el famoso characho Para mí, Quineo, Martín, Moyo La famosa es Coqueta Esa noche es la sangre nueva ¡Llévatela! Para el que pasa, Vegas, Junior Y toda la doble S 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 Súbele papá Enza Dedíquese En un hombre y amor ¡Ay, Sama, Junior Nace el Gabancho! ¡Ahora! Y sus traductores Yendo de Santa Marva Al Boloña Arranza, Choco y Albros Para César Dragones A tiros Vichel, 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 Tanger Y son ¡Sí, sí! ¡Mira qué bonito! ¡Ay, Sama, Albo, Cazas y Juan de Tuzor! Toda la Cerdomanía Y a Nexa Romero Romero Vargas ¡Sí, señor! Con los juniors otra vez ¡Ay, Sama, Albo, Cazas y Juan de Tuzor! ¡Sama, Albo, Cazas y Juan de Tuzor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!